Hoy, 17 de junio, en todo el país, desde Baja California hasta Yucatán, se realiza una jornada nacional de actividades para prevenir las oraciones. Este gobierno no va a tirar la toalla en su combate a las drogas. Gracias por ver el video. 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 Gobierno de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.